Artesanas de Barranca Bermeja, luego de su participación en Expo Feria Artesanal en la ciudad de Medellín, contaron a Entérate Barranca Bermeja la experiencia que vivieron por primera vez en esta feria artesanal. Estuvimos en uno de los pabellones, allá se buscó un nombre por pabellones, nosotros estuvimos en el pabellón amarillo, que es el pabellón donde estaban lo que era decoraciones. Lo de nosotros se trataba más que todo de objetos utilitarios, tuvimos portamateras, tuvimos contenedores, ellos buscaron cestrería, tuvimos elementos y objetos que por primera vez ellos veían. Nos dimos el lujo de caminar todos los pabellones y nos dimos cuenta que nuestros productos eran únicos. Melvi Rodríguez y Felicidad Gallego son dos mujeres que han trabajado más de cuatro años procesos artesanales en donde crean productos con materiales en bambú y pita natural. Gracias a la participación y talento en esta feria artesanal, fueron convocadas a la Feria de las Orquídeas en el mes de agosto en la ciudad de la Eterna Primavera. Tener esas artesanías y la ventaja de estar en una expoferia de esas, es que ellos escogen que nuestros productos no sean iguales a los otros pabellones. Nosotros nos pudimos dar cuenta que a través de eso abrimos una puerta grandísima para nuestros compañeros artesanos en Barranca Bermeja. Y nos fue súper bien, una experiencia muy bonita por primera vez. Y ahorita nos invitaron también a la de las Ferias de las Orquídeas. Entonces, con el favor de Dios vamos a estar allá. Entonces, de verdad, muy agradecida con Dios por la experiencia que vivimos y ahorita la otra experiencia que vamos a vivir. Las artesanas barranqueñas de la Asociación Artesanal Aramejo seguirán trabajando con sus manos e innovando artesanías en busca de resaltar el potencial que tienen las mujeres de la ciudad con estos procesos.